El gimnasio Otra cosa que vimos cuando entramos es un sector diferenciado en la entrada de lo que es el gimnasio. Hay gente especial que puede venir a recuperar determinadas lesiones, que puede venir a entrenarse a nivel profesional, que puede venir a mejorar su técnica también. Tenemos un sector que es entrenamiento de alto rendimiento y entrenamiento personalizado. Cuando la persona o deportista viene se le hacen distintos tipos de evaluaciones y en base a eso se trabaja sobre el déficit y sobre potenciar la cualidad que tiene para mejorar su balance, su simetría. Y potenciar todas sus cualidades físicas para el deporte. Y si no es deportista también para mejorar todo lo que es su condición física específica para la vida diaria misma. También acá en la sala de musculación donde estamos cada persona viene, tiene su rutina personalizada, acorde a su patología, sus objetivos que tienen. Y en base a eso se elaboran las rutinas con los profesionales que están en la sala. Bueno, por ejemplo, quiero venir a entrenar a jerárquico. ¿Dónde tengo que venir? ¿Cuál es la dirección? La dirección es calle Ecuador 3662, altura avenida López y Plana del 4900. El teléfono es 450-4870. Y nos pueden buscar en las redes sociales como Centro Deportivo Jerárquicos. Genial, Roque. Ya dejamos a la comunidad, que sepan, con todo lo que vieron seguramente va a haber una movida importante de gente que venga por lo menos a conocer, a mirar. Y espero que lo vengan a disfrutar porque es un lugar genial. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por el recorrido y por la paciencia. Bueno, muchas gracias y queremos recordarle que las piscinas, ambas piscinas que tenemos ya se techaron, ahora se le están poniendo los vidrios, se están recubriendo y en breve vamos a tener las piscinas ya después del invierno para utilizarla para toda la comunidad santafesina. ¡Gracias!